Isela Vega Isela Vega, primera actriz del cine mexicano y televisión a sus 81 años de edad, lamentablemente perdió la vida. Con esto podemos decir que se acaba de apagar una de las más grandes estrellas de la farándula. Conocida por su labor como actriz, guionista, productora y directora mexicana Isela Vega, se convirtió en una de las mujeres más admiradas en toda la industria. Ella tenía una gigantesca entereza, un gran profesionalismo y mucha dedicación. Prácticamente ella trabajó hasta que su vida terminó. Fue hace unos momentos que la familia de Isela dio a conocer que esta gran actriz lamentablemente había perdido la vida. A través de redes sociales la familia comunicó. Hoy parte una mujer y nace una leyenda, Isela Vega. Tu corazón navega y tu alma ahora descansa. Estoy segura que pronto nos volveremos a ver. Te amo aquí y allá. Ojalá te reciba tu amado Juanga con mariachi, así como te gustaba. Dejas tu legado. Con nosotros honraré tu vida el resto de mis días. Te amo. Arturo Vázquez, hijo de esta gran actriz, se mostró totalmente en shock. De igual manera, él aseguró que todavía no saben qué hacer con los restos de su madre, dando a conocer en exclusiva que no tienen ni los medios, ni el lugar, en donde dejar que su madre descanse para siempre. Arturo Vázquez fue fruto de la relación de Isela Vega con Alberto Vázquez. Él apareció en la funeraria, donde se estaban velando los restos de la actriz. A través de medios de comunicación se dio a conocer que lamentablemente ella perdió la vida, debido a que tenía una enfermedad terminal en el pulmón. Esta le había sido detectada hace poco menos de un mes, agradeciendo todas las muestras de cariño para su famosa madre. El también actor reveló que el último deseo que tenía Isela era terminar de filmar la cinta Limbo, una producción del director Alejandro González Iñárritu. Medios de comunicación le preguntaron en la funeraria qué es lo que iban a hacer con los restos de su madre, a lo que él respondió, nunca planeamos eso, nunca lo hablamos, yo creo que se va a cremar. Es la manera más usual en estos tiempos. Sin embargo, Vázquez también aseguró que si él logra encontrar un lugar donde pueda enterrar los restos de su madre, él no dudaría en hacerlo, añadiendo, Si yo tuviera un lugar en el panteón, por supuesto que lo usaría. La anda tiene un lugar en el panteón, pero está junto a Jorge Negrete. Por cierto, yo creo que a mi mamá, no sé. No sé si le hubiera gustado estar junto a esas personalidades, y junto a Alberto Aguilera. Yo creo que junto a Juanga sí le hubiera gustado, aunque muchos aseguran que él está con vida. Pero yo creo que se hubiera manifestado al saber de esta pérdida de nuestra madre. Arturo confirmó a través de varias entrevistas, que fue el pasado 9 de febrero cuando a la actriz le detectaron esa enfermedad terminal en el pulmón. Después ella empezó con ese tratamiento, para terminar con la enfermedad que lamentablemente al final terminó por quitarle la vida. Doña Isela Vega había tomado tres quimioterapias, las cuales fueron las últimas. La nieta de Isela Vega contó que ella había padecido de metástasis en diferentes partes del cuerpo. Con sus propias palabras, Tania Vázquez aseguró, Desde enero la hemos visto decaer en salud. Bueno, ya desde antes, pero no nos imaginábamos que pudiera ser lo que nos dijeron, que era una enfermedad terminal. La trajimos a la Ciudad de México e inmediatamente la ingresamos por urgencias en el Instituto de Neurología, porque pensamos que era algo neuronal. Esto porque uno de sus ojos se paralizó. Entonces era lo más probable. La nieta de la primera actriz contó que al momento de ingresarla al hospital, descubrieron que ella tenía este padecimiento terminal. Debido a que a Isela le estaban administrando medicamentos las 24 horas del día, su cuerpo ya no podía resistir. Tania pudo verla por última vez y fue cuando le dijo a sus padres que ya no la veía mejorar. Afortunadamente la familia tuvo la oportunidad de estar con ella hasta su último suspiro, contando que le salieron lágrimas de sus ojitos y de repente se fue. Sin duda alguna la larga trayectoria que tuvo Isela Vega, no solamente estuvo llena de reconocimientos, ella fue una de las grandes divas de México y lo seguirá siendo por siempre. Este fue el muro de la fama. ¿Qué te parece si dejamos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro? Para que así podamos conmemorar a la gran actriz, la gran leyenda de nuestro país Isela Vega. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que ahora veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.